¿Le sacaron un arma a mi corazón a ella? Sí. ¿Qué clase de arma tú le viste a ella? Una pistola. ¿Y qué te quitan a ella a ti? Todos los papeles de mi papá o de mi hermano y los míos. ¿Tú salías del hospital, tú me dices? Salías del hospital con un bulto y mi cartera grande. Me quitan celular, dinero y todo lo que yo llevaba. Maquillaje, todo en el hospital. ¿Y no había nadie cerca de... Una patrulla. Otro señor en Colorado, un colmado. Otro señor en Colorado, un colmado.